bienvenidos a tu canal que te dice la pura neta bienvenidos sean a la neta tv los demonios están sueltos monividente causa polémica por un vídeo viral sobre el cielo de estambul resonó en todas las redes sociales monividente famosa por lanzar todo tipo de predicciones de nueva cuenta dio de que hablar pues compartió un vídeo en el que presuntamente se formaron con nubes los demonios que están sueltos en estambul turquía esto será real coincidencia te contamos lo que dijo la vidente sobre las imágenes virales que le han dado la vuelta entera al mundo que como pequeño paréntesis de la nota subimos una noticia antes a este canal donde justamente hablamos de las predicciones que tenía para estos tiempos monividente y mencionaba lo de los demonios así que vamos a continuar fue a través de redes sociales en donde monividente reveló un polémico vídeo en el que aparecen varias nubes formando lo que presuntamente serían demonios en los cielos de estambul la famosa astróloga pidió a los ciudadanos de méxico tener cuidado de posibles sismos y huracanes durante este mes pues se liberarán 72 demonios en el mundo entero prueba de ello las imágenes de estambul que causaron un debate después de su publicación en el vídeo que compartió la vidente externo que la tormenta de estambul se formó debido a los demonios que soltaron contra la humanidad citando sus palabras dijo lo siguiente los demonios están sueltos extraña formación de las nubes en la tormenta de hoy en estambul así fue como lo escribió o lo relato la vidente hubo mucha polémica en contra de monividente por este vídeo viral de estambul que lo ha estado poniendo en el transcurso de vídeo ha estado en pantalla como era de esperarse la publicación de la famosa causó controversia pues para muchos es una falacia mientras que para otros la famosa tiene mucha razón sin embargo ante la mayoría de los comentarios negativos la vidente limitó su publicación citaré alguno de los comentarios de la publicación que les estoy mencionando pues que se vaya por donde vinieron no los queremos aquí que miedo a la venida de nuestro señor está muy cerca creer más en dios y orar mucho yo veo la cara de un bebé ya no sabe qué sacar cómo llamar la atención sin pruebas todo esto se leyó en los comentarios pero el vídeo revelado por la vidente no sólo fue mostrado por ella pues varios medios internacionales lo mostraron ante una preocupación de los espectadores y es que yo no sé si eso tiene cara de bebé pero se ve un poco aterrador y se alcanza a notar un rostro monividente habló sobre un nuevo sismo en este sentido la vidente explicó que a partir del 21 de septiembre que ya pasó habrá varios cambios en el planeta tierra sobre méxico específicamente aseguró que en méxico se espera un sismo de una magnitud considerable que sacudirá al centro del país para enterarte de estas predicciones que hizo no olviden visitar el vídeo anterior que está súper bueno mencionamos lo de los demonios las catástrofes no se van a decepcionar así que parece que se nos acabó el tiempo y si les gustó este vídeo ayudenme con un like comentando créanme me sirve bastante y sin más nos vemos en un próximo vídeo aquí en la neta tv hasta pronto en la neta tv hasta pronto ¡Gracias!